Grupo Presente Multimedios presenta Los Juglares Con alegría y con gozo celebró recientemente el 53 aniversario nuestro gran diario presente El trabajo se ha mostrado con evolución continua avanzando siempre al frente con pujanza que domina Políticos y autoridades reconocen su valía que en sus páginas reflejan su información día con día Y por eso nos unimos y de esto estamos seguros Larga vida al presente siempre mirando al futuro si fue Los Juglares Grupo Presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso